Anuki, no te pierdas las 6 noticias más importantes de hoy. Bloober Team asegura que el desarrollo del remake de Silent Hill 2 va bien. Primero las buenas. Bloober asegura que Silent Hill 2 va bien, y están comprometidos con darnos un remake que nos haga temblar de emoción, y también un poco de miedo. La mala, parece que el romance entre Bloober y Konami no es tan romántico como esperábamos. ¿Silent Hill 2 está en problemas? Bloober culpa a Konami por no dar ninguna noticia ni avances del juego, diciendo que no es responsabilidad suya mostrar nada del juego. Todo eso lo debería hacer Konami. Esto es bastante raro porque la relación editor-desarrollador siempre van juntas, o sea que cuando Bloober ya terminó con algo importante, Konami debería anunciarlo, pero aquí parece que no está pasando eso. Así que muchos fans temen de que el juego sea retrasado o peor aún, que sea cancelado. Por su parte Bloober Team nos dice que la espera valdrá la pena, así que solo nos queda eso, esperar a que el tiempo o Konami nos diga algo. Mientras, prepara tu linterna, porque en Silent Hill la niebla viene mucho más. La temporada 2 de The Last of Us podría llegar más tarde. Pedro Pascal, nuestro Joel favorito, está tan ocupado con más proyectos que eso ha retrasado las grabaciones de la serie. Las huelgas y los guiones incompletos ya hicieron de las suyas, pero ahora a Pedro Pascal le da un toque de drama adicional. Entre secuelas de Gladiador y rumores de unirse a los cuatro fantásticos, ya no tiene tiempo ni para respirar. Según informes de Max Bliss, la temporada 2 podría ver la luz hasta el 2025. HBO aún no dice nada al respecto. Mientras algunos pensaban que el rodaje se reanudaría en enero, ahora se habla del 20 de febrero. Si este rumor es cierto, tendremos que esperar mucho más. Así que saca tu colchita y unas botanas porque vamos a tener que esperar mucho rato. Nuestro queridísimo Geoff Kigley nos trae noticias sobre el Game Awards. Primero lo primero, más seguridad en el evento. No queremos que nadie se robe el cuadro con declaraciones incómodas, y menos los secretos jugosos que nos esperan. Ahora, el drama está en la querida marca World Premiere, pues se tomó unas vacaciones para esta edición. Geoff, en una charla en Twitch, dijo que quería que todas las revelaciones de juegos estuvieran juntitas, como una fiesta de videojuegos. Así que, ¿Adiós, Al? ¿Es el primer vistazo? ¿Es un anuncio? Ahora todo es un contenido de juegos. Aunque la verdad extrañaremos la etiqueta de World Premiere, Kigley nos aseguró que tendremos la misma dosis de sorpresas. Y sí, habrá nuevos títulos emocionantes. Según esto, la duración será igual que el evento del año pasado. Solo esperemos que los discursos no tarden más de dos horas. Así que marca en tu calendario el 7 de diciembre, porque ese día serán las premiaciones desde el Pick Up Theater en Los Ángeles. Checa la nueva versión del viaje visual de Tsukihime, en Tsukihime a Piece of Blue Glass Moon, que está haciendo las maletas y se dirige directo a nuestras consolas favoritas en el verano de 2024. Aniplex y Type Moon están trayendo toda la acción y drama vampírico directamente a PlayStation 4 y Nintendo Switch. ¿Qué te espera en esta historia? Chiquitono regresa a casa, solo para encontrarse con un giro emocionante de eventos tras la muerte de su padre. Un fallecimiento lleno de misterios y encuentros que cambiarán su vida para siempre. Para los fans de esta serie, esta entrega reúne los cuentos Moon Princess y Midnight Rainbow de la historia original. Así que prepárate para una dosis doble de emociones vampíricas. La fecha exacta de lanzamiento aún es un misterio, pero sabemos que llegará en verano de 2024. El manga Dan Dadan se convertirá en anime. Tenemos un adelanto y una imagen de lo que viene para esta serie. ¿Listos para las aventuras con alienígenas y yokai? La historia sigue a Momo, que cree en espíritus, y su amigo Okarun, un fanático de los ovnis. Para demostrar que tienen la razón, se aventurarán en busca de ovnis y túneles embrujados. ¿Romance juvenil, extraterrestres y espíritus picarones? Sí, por favor. Prepárense para más drama, porque Oshinoko vuelve en 2024. Confirmado durante un evento en Japón, la segunda temporada está lista para llevarnos a un nuevo nivel de caos. Y como si no fuera suficiente, nos regalan una imagen y un breve tráiler para aumentar nuestra emoción. Si aún no te has subido al tren de Oshinoko, ¿qué esperas? Este manga escrito por el increíble Aka Akasaka, e ilustrado por Mengo Yoko Yari, nos sumerge en el mundo del espectáculo donde las mentiras son el pan de cada día. Así que marca tu calendario y prepárate para muchos giros inesperados. Queridísimo Tanuki, estas fueron las noticias de hoy. Espero que te haya gustado y, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Nos vemos la próxima.